Buenos días a todos mis seguidores en las redes. Quería comunicarles algo que ha pasado ayer y hoy en la Eurocámara. Ayer se ha añadido al orden del día un debate no solo en general sobre el Estado de Derecho, pero también para discutir sobre la situación en Malta, España y Grecia. El comportamiento de la Eurocámara ayer llegó a ser una caricatura de su misma y de la democracia. Se ha demostrado que al Estado de Derecho le importa a la izquierda solo y cuando gobierna la derecha. Cuando la izquierda esté al poder, se permite todo. En España se ha reformado la legislación penal para beneficiar a los socios de la coalición gobernante. Se han bajado las penas a los delitos sexuales, 74 abusadores circulan ya por la calle. El gobierno socialista comunista tiene un afán desmedido de controlar todo a largo plazo, incluso el poder judicial, creando mayorías a su favor en los tribunales. Hay una interferencia total en el sistema judicial, se violan la libertad y la independencia de los jueces y la de la policía judicial. La ley de la igualdad del género pone en riesgo los derechos de las mujeres. En Canarias y Cantabria se investigan casos de fraude con dinero en el futuro. ¿Cómo es posible que la Comisión Europea se ocupe siempre solo de Hungría y Polonia? ¿Cómo es posible que se bloqueen los fondos a estos dos países, mientras en España hay fraude con fondos europeos y se considera la malversación un crimen menos grave? Exijo una política europea clara y sin doble de rasero de parte de la Comisión Europea y también del Parlamento Europeo.